Hola, hola, hola ¿Qué quieres hacer? Yo quiero un pañerito ¿Qué quieres hacer? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡No hay cuatro! ¡Detrás, cuidado! ¡Gracias! ¡Volver! Bueno, bueno, va, pues, yo lo saco y... ¡No te venga! ¡Muy apretado, eh! ¡Muy apretado! Os vais poniendo un poquito detrás, abiertos así y cada uno por... ¡Vale! Una cosa... No, ponte la, ponte la. No, pero esa no es la. ¿Eres motel o qué? Nada. Les tenemos. Cuidado, ¿eh? Y Tomás también. ¿Cuál miramos? ¿Vale? Tenemos bien. No estoy de acuerdo. Una sonriendo y otra más. Y al sol, ¿eh? Venga, va. Que se va a hacer la. ¡Vamos! ¡Vamos! Cuidado, ¿eh? Sí, 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 sí. Seguir. Aquí delante de Bruno. ¡Segui! 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 ¡Segui!